Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. Hoy súper bien acompañado con Bárbara Goenaga, auténtica crack, que yo pensaba que se alimentaba como de jamón yoli, como de pan integral y tal. Y resulta que se alimentaba de guichotes, estofados. Ha tenido restante en la familia auténtica, gourmand, auténtica crack. Así que nada, que en un segundo empezamos, Bárbara. Estoy encantada de estar contigo. Pues yo que está ahí nerviosa. Joder, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tan nerviosa? Estás en Robin Food. Súper fan, por eso. Es la casa del placer. ¿A quién se puede estar nervioso? Ya, 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 ya se me pasará. Bueno, no es contra ese spot, si en un segundo arranca este programa tan singular. Robin Food, Atracona Mano Armada. Hoy con Bárbara Goenaga. Bienvenidos a una nueva edición de Robin Food, Atracona Mano Armada. Con Bárbara Goenaga. Joder, estoy encantado. Estoy súper nervioso de estar contigo. Nervioso estoy yo, tú, ¿no? Estamos nosotros como súper nerviosos. Ya, a ver qué vamos a hacer. Bueno, comida, no sé. Sí, vamos a cocinar, ¿no? Hombre, claro. Bien o mal, pero... No, vamos a cocinar súper bien. Tengo que confesarte que estás aquí por un programa de TV que se llama... Tu plato favorito. Y te vi haciendo merluza a la cosquera con Peros Subijana y de repente descubrí tu faceta golosa. Digo, ¿esta mujer? ¿Pero qué es esto? Escuché cosas increíbles. Luego te vi en compañía de Peros Subijana, al que le mandamos un súper beso. Y tanto. Porque Peros es un súper crack, un auténtico crack. Y tanto. Y te vi en aquel programa y la verdad que me quedé alucinado. Hablando de todas esas historias de ese antiguo restaurante de casa, de la Horrera, hablando de tus Aitonas, hablando de tus recuerdos de París, de tu familia. Y sobre todo, recordando que alrededor de la mesa es donde se fragua la historia. Eso es mucho Euskadi, ¿no? Somos así, ¿no? Alrededor de la mesa se discute, se habla, todo es alrededor de la mesa. ¿Y en tu casa ha pasado eso también? En mi casa eso, por cuatro. Sí, ¿no? A lo bestia. A lo bestia. Y todavía sigue ocurriendo, por lo visto. Sí, sí, sí. Cada día somos mínimo cinco o seis personas. Sí, sí, sí. La verdad es que es una pasada. Y fines de semana ya ni te cuento. Todos, todos. Nos juntamos todos. O sea, que te gusta comer, te gusta avisar, te gusta la compra, te gusta la cazuela, te gusta... Me gusta cocinar porque me gusta comer. Yo creo que viene de que me gusta comer y luego ya viene la necesidad de cocinar. Sí, ¿no? Claro. Y además eres de cocina diaria, de tus guisos, tus historias. Aunque esté sola, yo me hago mi primer plato y mi segundo plato. Sí, 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 sí. Voy a la compra, al mercado, que es lo que más me gusta. ¿Y qué vamos a hacer? Cuéntanos, ¿qué nos propones? Pues no sé. Hemos pensado un salmorejo. Sí, ideal, ideal. Un salmorejo es una súper... A mí me gusta mucho. A mí me encanta un buen salmorejo porque luego la gente dice, ¿pero no prefieres gazpacho? No, un buen salmorejo es distinto. Distinto, no tiene nada que ver. Y voy al curry. Joder, impresionante, voy al curry. Hemos estado recordando antes, tú decías que cuando eras cría ibas a Madrid, lo primero que hacías era pillar la guía del ocio. Sí. ¿Y? Y mis padres compraban la guía del ocio para ver qué exposiciones había, tal, museo, yo muy bien, muy bien, sí, 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 vale, vale, pero yo iba atrás a mirar comida mozambiqueña, en calle tal, y entonces iba a los restaurantes de comida más rara de de países que yo no conocía, pues ahí iba a ir. Ahí quería ir. Sí. Joder. Era súper curioso. Comía de todo, la verdad es que desde pequeña siempre... Qué grande. Sí. Me encanta. Vuelve a la gobernada. Súper actriz, modelo, impresionante, ves las revistas de moda. Modelo. No, no, bueno, unas fotografías ahí como dices, ¿pero qué es esto? Retoques todo eso. No, 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 impresionante. Y de repente descubres que le gusta el sofrito, que le gusta la cazuela, que le gusta empregnarse los morros con una salsa de tomate. Me encanta lo que más, sí, 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 aquí puedo decirlo, porque siempre, ¿qué te gusta hacer? Digo, pues pilates, me gusta escribir, me gusta leer, la poesía, Dostoyevsky, ¿no? Tienes que ser un poco moderno y tal, pero... Y no está de moda decirlo, me gusta el marmitaco. La verdad es que yo lo voy a poner, vamos a ponerlo de moda. Sí, ¿no? Yo creo que ahora ya... Me gusta la salida rusa, el marmitaco, las pochas y bonito con tomate, así de claro. ¿Y qué te relaja? Cocinar. Sí, ¿no? Es que es así. Bueno, pues es lo que vamos a hacer en Robin Food, cocinar, junto con Bárbara Goenaga, auténtica crack. Viva Rusia. Viva Rusia. Viva la horrera. Hombre, y también. Y viva tú. Y viva los Goenaga, que son los campeones. ¡Robin Food! Bueno, aquí echando unas risas porque acabo de decir que mi hermano es como un limaco y tú como echándote unas risas del copón, ¿no? Me lo guardo, no lo tenías que haber dicho porque mañana voy a ir a donde un amigo me parece un limaco. Me voy a decir, claro, te lo ha dicho Jorge. Joder. Bueno, aquí estamos, encantados. Mi padre se llamaba Jorge, me hace mucha ilusión que me llamen Jorge, que sepas, ¿eh? De Jorge te he dicho. Sí, ¿ah, de Jorge? Yo te, ya te digo, demasiada confianza. No, oye, pues. El de Jorge aquí. No, ¿qué dices? Sí, estoy... Te llamaba Jorge tu padre. Sí, jo, Mar Majo era un artista, un auténtico crack. Y bueno, y aquí estamos con Bárbara haciendo cocina de la que nos gusta. Exacto. Joder, y luego te tengo que decir que te tengo muy bien de envidia, ¿eh? Porque, joder, soy muy bien de envidia. Sí, muy bien de envidia. ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? ¿A mí? Ah, tenés restaurante, eso sí queda envidia. Qué grande, qué grande. Siempre agarrar una mesa comiendo chuletillas de cordero. Sí, pero ya se me acabó. Estoy esperando a ver quién abre alrededor de un restaurante. Que sepas que te hemos puesto un cartelito que pone de mayor que es el cocinera. O sea, que este es el tiempo que voy a levantar el restaurante. No, es que es verdad, de mayor quiero ser, bueno, en unos años quiero ser cocinera, en pocos años ya, sí. Bueno, sentada a los pies de tu tía Olat, ¿no? Sí. Cobrando en la caja. Yo recuerdo eso, tengo así recuerdos, y uno era eso, encima de mi tía Olat, cobrando. Cobrando en la caja, a la gente. Y luego comiendo con los de cocineros en la salita pequeña chuletilla de cordero. Donde comía personal. Sí. Comiéndote unas chuletillas de cordero como una campeona. Sí. Joder, restaurante con mucha historia, nos has contado historias preciosísimas. Sí, la verdad es que tiene un montón de historias y me quedo corta. Es que podemos estar tres horas. En el local de ensayo de Miquel Laboa, de Esdoka, Mayru, vaya, vaya, vaya de historia. Que historia más chula es esa, ¿no? Sí, luego la de la canción de Egoa Keba Kivaniskyo, de Laboa, salió de ahí también. Que para mí es la historia más bonita, porque es de una de mis canciones así. Que Tuamona escribió... Escribía poesías, bueno, imprimía poesías en las servilletas típicas, las blancas de papel. Sí. Y iban cambiando. Y en una, Egoa Keba Kivaniskyo, en Iria y Zangosten, bueno, toda la poesía. Y en una de esas, Laboa solía ir, y lo vio, y se acordó de la poesía de Arce y Hijoa. Y hizo la canción. Y de ahí salió. Qué grande, ¿no? Ya, qué bonito, ¿eh? Solamente por eso. Qué suerte, ¿verdad? Yo con eso ya... Ya, ya está. Muy bonito. O sea, resto, falta que le cuente más. Muy bonito, sí. Impresionante. Sí. Sin duda. Y un salmorejo es muy fácil. Súper fácil. Pero vamos, fácil, dos minutos, vais a ver. Bueno, tomates bien maduros, que están aquí, no sé si hay alguna cosa que no te gusta, me dices, ¿eh? Porque esto es tu cocina, que sepas, ¿eh? A mí me gusta todo, de comer, no, 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 pocas cosas no me gustan. Tenemos cocina pequeña, pero hemos preparado todo según nos has dicho. Tomates bien maduros. Sí. Pan de hogaza, así como del día anterior, sin la corteza, solamente la miga. Sí, sí. Bien, ¿no? Muy bien. Yo pan, lo que sea, la verdad es que suelo echar así. Eres panera también, sí, ¿no? Súper panera. Qué bueno es el pan, ¿eh? Qué rico el pan, ¿eh? Qué rico. El pan tumaca, yo, mira, el pan tumaca es una... Y el bocadillo de tortilla francesa. También, también, también. Qué hambre, me están teniendo. Otra vez, ya. Todo el día me suena comer. Joder, si estaríamos todo el día hablando. Qué horror. Joder, ya me veo. Dientes de ajo, ¿no? Vinagre, aceite de oliva y luego de guarnición. Jamón picado, huevo picado. Eso es. Que te hemos separado las canales de las yemas. Ah, eso es un lujo, eso no hago yo. Sí, sí. Y poco más, ¿no? Ya está. Lo que nos toca es blanquear los tomates, para quitarles la piel y esto, ¿no? Sí. Hombre, eso es en plan... Bueno, sí, hay que... Hay que quitarle. Yo, sí, suelo, es verdad. Suelo quitarle siempre. Sí, porque si no, luego te tomas el salmonejo y sientes el pellejo por ahí, ¿no? Sí, sí, es verdad. A ver. Bueno, historias chulas que nos has contado del restante ahorrera. Joder, qué grande, ¿eh? Qué chulada. Sí, yo me doy cuenta ahora, porque para mí era algo, pues eso, desde pequeña he vivido ahí, pues normal. Y muchas veces, yo en Donosti, por ejemplo, soy la nieta de la ahorrera. Yo no soy ni barbagoña ni tortas. No, soy la nieta de la ahorrera. Joder. Me hace una ilusión. Sí, ¿no? Sí, no me hace mucha ilusión. No me extraña. Y luego, bueno, tu amona... Por mi amona. Tu amona, que además era una mujer que me imagino que tendría un carácter increíble. Mira, la bomba, la bomba, la bomba, la bomba, pero la bomba, de verdad que... Y que os ha dejado un legado increíble, porque al final todo este gusto por la cocina, por la sobremesa... Sí, 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 sí. Todo esto se debe a eso. Sí, viene de mi bisabuela, de mi gramoña. Bueno, bueno, este tomate está ya como para sacar, ¿o qué? Creo que sí. Muy bien. Bueno, y luego también nos has contado cosas muy chulas, que es que has tenido privilegio de cuando las has crío vivir en París, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Joder, eso qué grande también, ¿no? Ya, sí. Eso a la ita se lo debes, ¿no? Eso se lo debes a la ita. Joder, Juan Luis, qué grande, ¿no? Sí, qué majo. Qué majo, qué simpático. Sí, qué simpático. Qué simpático que te hizo París, ¿no? Ya. Hombre, claro, me tenía que llevar, era muy pequeña. Joder, eso también marcará carácter, ¿no? Vivir en París una temporada, ¿o qué? Pues no sé. ¿No? No sé. Para bien o para mal, vete a saber. No, pero ¿tú tienes recuerdos de París o qué? Todo, todo. Yo me acuerdo de todo. ¿Sí? Ya tenía siete, ocho, nueve años, hasta los nueve, una cosa así. Y luego hemos ido cada año, es mi segunda casa. Sí. Pero es verdad que mucha gente me dice, París, pero bueno, parisinos y tal, como complicada, ¿no? La gente. Qué guau. Ya, yo es que me he rodeado con gente muy guay, que yo sigo en contacto además con muchos y la comida me encanta, la buena comida. ¿Cómo no te va a encantar si París es una ciudad que se te va a la olla? El queso. Sí, ¿no? El queso. Yo me vuelvo loca, pero loca, ¿eh? Cuando eras cría, pues lo he visto, los amigos de tu aita, te solían traer los quesos más pestilentes. Los que peor olían. Sí, ¿no? Y eras, este queso no va a comer. Y me lo comía. Todo, ¿no? Yo me comía todo el queso, sí, sí. Sí, sí, es que me encantaba. Sí, sí. Joder, que estas eran más chulas, oye. Sí, la verdad que sí. ¿Y hace cuántos años, cuántos tiempo estuviste viviendo ahí? Pues eso, yo tenía siete, ocho años, nueve, por ahí, dos años. Iba al cole, todo. ¿Sí? Sí. O sea, pasé, sí, 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 como unos dos años, una cosa así. Qué grande. Y luego íbamos, pues eso, de vez en cuando, y yo todavía voy, sí, sí, ahora me ha salido trabajo ahí. Sí. Y he ido y he rodado una peli. ¿En París? Sí. Qué guay, ¿qué rodaste ahí? Sí, sí, le vi las, bueno, el Pueblo de las Sombras. Joder, qué grande. Una peli así de miedo. Sí. Súper chula, muy bien. Qué guay. Que era, además, fan de Nacho Vigalondo. No fastidies. Te lo juro, el director súper fan. Hostia, Nacho Castellanina, aquí, qué grande Nacho, ¿eh? Ahí me entró a mí el gusanillo total y dije, si ha ido Nacho, yo tengo que ir ya. Sí, ¿no? David, a ver qué vale. Y con Nacho has rodado un cortometraje, choqué, ¿no? Choqué. Y luego dijiste también los cronocrímenes. Qué miedo de peli esa, ¿no? Sí. Hostia, a mí me dio miedo ver cronocrímenes. Sí, sí. Rodarla fue miedo, un frío pasamos, pero muy guay, sí, muy bien, una experiencia chula así. Y todo este mundo de la interpretación, todo eso, ¿cuándo te ha, cuándo te entró el gusanillo este, el teatro, la interpretación? Pues eso, en mi casa ha habido o el mundo de la cocina o el mundo de la interpretación. O sea, que si no hubieran cerrado en la horrera, igual hubiera sido cocinera. Ya te digo yo que quiero ser cocinera y voy a serlo. Sí, sí, sí. Joder. Yo, mi sueño es ese, ¿eh? Mi sueño es... Montar un restaurante. Sí. Lo que pasa es que todo el mundo me mete miedo en la familia. ¿Qué va? ¿Tú sabes lo que es eso? Porque, claro, han vivido el restaurante tan de cerca, o sea, pues eso, de solas, trabajando de solas, claro. Y mis tíos casi que no veían a los Aitonas y, bueno, muy duro para ellos, claro. Entonces me dicen, ¿qué estás loca? ¿Qué no? Y me quitan la idea cada año. Cada año tengo la idea y cada año me... Pero alguna vez no les vaya a hacer caso, una de esas veces no les vaya a hacer caso. No hay que hacer nunca caso. Claro. Ya. Como hacemos aquí. Nos dicen que seamos más educados, como más simpáticos y tal. Mira, mira. Que metamos poco el dedo en la cazuela, que chupemos menos la cuchara y no hacemos ni muy en serio caso. Así va. Así va de bien. Bueno, va bien esto, ¿no? No te estoy ayudando nada. No te preocupes. Estoy encantado. Lo que había que hacer era esto, ¿no? Pelar los tomates. Ya, los tomates. Venga, pues si queréis vete añadiendo los ingredientes. ¿Añadir el ajo, no? ¿O qué? Vale. ¿El ajo pelado? Vale. Directamente, ¿eh? Sí, sí. Como lo haces en casa. Me has confesado que eres muy amante del Thermomix. Que te gusta mucho la batidora, esas historias. Pues este año pasado, sí, me regalaron las listebas, me regalaron y me hicieron un súper regalo de la Thermomix. Es que es un regalazo, ¿eh? Súper. El mejor regalo. Maquinón del copón. Vamos. Para hacer todas las salsas bechamel, tal, purés, búho. Una pasada. Y tú el salsas bechamel en casa lo haces en batidora, claro. Lo hago con la Thermomix, es la verdad. Es que no lo vas a hacer en pilón como de siglo XVI, ¿no? No, claro, imagínate. No, 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 no. Todo, hasta el alioli lo hago ahí. ¿Todo, no? Sí, todo. Bueno, ¿qué hacemos? ¿El pan que hay más? A ojo, ¿no? A ver, sí. Tú me dices. Tú sabes más que yo. No, pero si es tu receta. Un par de puñados. Luego vamos rectificando el sazonamiento y eso, ¿no? Pues así, más o menos. Venga, vinagre. Alegría, dale. Venga, va. Depende para qué ensalada sí lo he hecho bastante. Es cargada de vinagre. Pero al salmorejo no mucho, ¿eh? Me gusta más el toque del ajo y el aceite. Que se adivine en el fondo, pero sin que sea protagonista, ¿no? Sí. Es que es verdad que el salmorejo, el gazpacho, el ajo blanco, todas estas historias son sopas que tienen que estar muy equilibradas. Claro. En cuanto a un ingrediente destaca sobre el resto. Sí, por eso. Bueno, hoy vamos a decir, aunque no salga bien, podemos decir que está súper rico. Va a salir súper bien. Porque normalmente sale bien. Va a salir súper bien, bárbara, pero ¿qué es esto? A ver, a ver, bueno. Lo que no vas a decir no es que pare con el aceite. Ya, ya, ya. Yo le echo mucho aceite, ¿eh? Sí, ¿no? Mucho. Sal también, ¿no? Aceite de oliva, bueno. Sí, sal un poquito también. Venga, échame tu mano. Sí. Ojo de Vancouvero, claro. Como en casa de mal. Vale, vale, vale. Igual meto unas gambas, pero yo es que soy cocinera de... De ojo. Lo invento yo todo. Entonces tú ya vas... De repente me vas a decir, pero ¿cómo vas a hacer? Pero si te cocinas esto, si yo siempre lo digo a la gente. Vale, eso. Nosotros lanzamos las recetas y luego cada uno que lo adapta al gusto, que le apetezca. Si en vez de poner la mitad tomate y la mitad melocotones, pues ¿por qué no? No sería salmorejo, pero... No sería, pero bueno, de sandía sí que hacen, ¿no? De sandía, de melón. Sí, de sandía, de albaricoque, de melocotón. Con melón sale riquísimo también, sí, sí. Fíjate que fácil es, ¿eh? Sí, suele ser importante. Súper fácil hacer el salmorejo. A ver. Darle cañita. Ahí va. Como tira, ¿eh? Una pasada. Es casi como la Thermomix. Sí, sí. No, la Thermomix tiene más fuerza. Sí. Estamos con Bárbara Goenaga. Súper crack. Ilusión, ¿no? Ya. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? No sé, ¿y tú? No, tú sí. ¿Yo qué hago aquí? Pues yo encantada. Hace tiempo, ¿eh? Quería venir, pero no me decías nada. Digo, oye, no. Yo le voy a mandar un tuit. Ya. Pero yo más, ¿no? No, es que le vi con perroso y su hija, la vi tan apasionada de esa historia que dije, tiene que venir a Robin Hood y aquí está con nosotros. Sí, sí, más bien. Dejo unas cucharitas. Oye, sí. Vale. Es almerjo como te gusta a ti, gordito, fino, como te gusta. Vamos a ir por otro. Sí, ¿esto qué es para ti? Yo así, ¿lo ves? No, yo creo que primero digas tú. Yo un poquito más gordo. Un poquito más gordo, ¿no? Sí, ¿tú? Vete la cuchara. A ver. Hazme el favor. Por supuesto. Está caliente por los tomates. Nos hemos tenido en el agua un poquito de marido. Sí, sí, qué rico. Está rico. Está rico de sabor. Está un poquito caliente porque los tomates están un poquito demasiado en el agua. Está muy rico de sabor, ¿no? ¿O qué? Me falta sal. A ver. Yo echaría un poquito de sal. Un poquito. Venga, bota. Vale. Un poquito más de pan también, ¿no? Y pan. Igual todo. Igual todo, ¿no? Yo le echo mucho pan. Sí. Yo creo que esto es un jamorejo, esto no es un gazpacho. Claro. Y tiene que tener... Consistencia. A ver. Y no es por nada, pero aunque no eres vinagrera, yo creo que un poquito de vinagre le viene bien, ¿eh? Sí, ¿eh? Venga, va. ¿Tú no? Tú sabes más que yo, ya te digo que sí. Que a veces de repente no sé qué es lo que le he fallado. Le falta vinagre. Pues igual sí. Sal ya está, ¿no? Sí. Venga. Es que sal he hecho siempre poco a todo. Yo también. De poco sal. Es mejor pegar de poco que el exceso. Ya, también. Porque el exceso es la misma manera de quitarlo. A ver. Yo creo que así estará perfecto. Yo creo que sí. Lo vamos a meter en la nevera. Vamos a dejar que esté de feña fresquito. Vale. O sea, para que luego digan que... Mira qué fácil es. Desde luego. Eh, que cocinar. Uy, yo no cocino. Qué trabajo. Vaya liga y tal. A ver, tú primero. A ver, va. Ahora sí tiene mejor pinta. Tiene más cuerpo. Es que a mí me gusta más así. Sí, tiene más cuerpo. Y cuando enfríes te la más gorda todavía. Mucho más rico. A mí me gusta más. O sea, qué rico está, ¿no? Sí, ¿no? Qué bueno. A mí me gusta. ¿Lo enfriamos? Sí. Y está bien fresco. ¿De sal bien? Yo creo que está bien. Vale. Yo creo que está perfecto. Salmorejo de Bárbara Goenaga. Súper crack. Súper actriz. Súper cocinera. Súper majo. Ama de casa. Madre. Súper crack. No podía ser más que buena. Bueno, bueno. Más que buena, ¿verdad? Viva Rusia. Viva los Goenaga. Viva la obrera. Viva la mona. Ole, la mona y tanto. Bueno, Bárbara, ya tenemos el salmorejo fresquito. Sí, sí. ¿Y qué? ¿Procedemos al emplatamiento y tal? Ay, qué miedo, ¿no? Qué nervios y tal, ¿no? Qué nervios y vengas. No es nervios y te cobo, ¿no? Sí. Sí, ensucio y tal. Lo intento. Venga. Nervios los que ahora pasan al festival de cine, ¿no? ¿Qué pasa ahora? Más, sí. Bueno, más nervios presentando. Sí, la gala. Ahí sí que la gala de inauguración. Súper nervios. Lo demás, sí, ahí sí, súper nervios al principio. Pero la peli que hemos estrenado y tal, no. Ya está hecha. Sí, pero bueno, ¿no tienes nervios ahí cuando se presenta? No, normalmente, ¿eh? Porque yo ya la he visto. Normalmente ya la has visto. Ya los nervios ya los has pasado. Ya se te han olvidado ya. Claro. O sea, que vas tipo teniente coronel y tal ahí, ¿no? No, ni teniente ni nada. Ya vas con la cabeza gacha. Sí, no es que dicen y tal, ¿no? Pero ya está, ya lo has pasado. Pero bueno, ha sido un momento chulo, ¿no? Sí. Festi de Anóstico es un momento chulo, ¿no? Hombre, y tanto. Que se presenten en el Festi es como, es una pasada. Y luego dedicarte a esto y que Donosti en tu ciudad se haga un festival y estar ahí hecha una reinona, se va. Eso será la bomba, ¿no? Hecha una reinona, no sé, pero bueno, ahí. Sí, me jodé, no sé. Sí, sí, es una gozada. Pero aparte yo voy al Festival de Donosti, pero de invitada, ¿eh? O sea, de invitada, de... No, no, de invitada, de... Sí, a ver pelis. A mí lo que más me gusta es ver pelis. Qué guay, ¿no? Hombre, a ver cuando ves esos peliculones a las nueve de la mañana. Ya. ¿No? Súper empacho de pelis, ¿no? Súper empacho. Una gozada. Y limp con leche, sí, ¿no? Están ahí todos con cara de dormidos. Sí, ¿no? Todos como sobados, quizás, ¿no? Sí, con cara de sobados. Ay, no le he echado... Va, da igual. También, sí, ¿no? El aceite luego le echamos, ¿no? Y ya está, da igual. Bueno, esto es una forma de presentación que puede ser así o se le pueden poner uvas o berenjenas fritas o lo que sea, ¿no? Ya, es verdad. Pero bueno, tú nos has indicado que jamoncito y huevo cocido. Yo soy muy clásica, chico. Ya, yo también. Ya, experimentos con gaseosa, ¿no? Sí, exacto. Sí, ¿no? Comer bien, a gusto. Tintura Bypass, ¿no? Bypass, sí. De pacho de tellería y hay tormazos, los dires. Y Gorka Ochoa también. Gorka Ochoa es el prota, con Sara Cozar y luego está... Bueno, es que somos un montón de actores. Yo hago un personaje así pequeño, pero muy chulo. Es una comida romántica. Sí. Menúsquera. Muy bien. Gorka Ochoa es un buen chaval también, ¿eh? Joder. No ha venido. No ha venido. Hicimos un especial hace tiempo con él. Me ha encantado. En Río Jalavesa y la verdad que dice, sí, cocine con nosotros. Más majo que las pesetas. Yo lo conozco de Goincale. Gorka, un saludo, ¿eh? Viva Rusia, ¿eh? Venga, viva Rusia. Lo queremos mucho, ¿eh? Hombre. Salmorejo de Bárbara Goenaga, ¿habéis visto? La verdad que venir a Robin Food y marcarse un salmorejo así, no lo han hecho pocas, ¿eh? Es fácil, ¿eh? No, pero... Pero rico, rico, sí. Oye, pero parece que apariencia tiene. Sí. Impresionante. Ahora vamos con pollo al curry. A ver, a ver, eso. Está chupado. Bueno, está menos chupado que esto que lo hace la máquina. Está chupado, pollo al curry, que estás en Robin Food. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, ahora la bisabuela filipina y todo más, según me has contado, ¿no? Alguna bisabuela por ahí tenía, sí, sí, filipina. Filipina, qué grande, ¿no? Marino, era mi bisabuela marino y tengo una novia en cada puerto y una de ellas, la que llegó aquí fue filipina. Qué grande, ¿no? Y luego esa afición que habíamos contado antes de crío, que además es esa afición combatida. Antes nos hablamos del House of Ming. House of Ming. House of Ming. Ya, es que cuando lo han dicho digo, oye, no. Yo cuando iba ahí hace 30 años, yo lo recuerdo como una cobacha oscura, como con... Una pasada. Era de película. Era increíble. Era un decorado de película. Sí, sí. Y ahora ya no es tanto, ¿eh? No, no tiene nada. Hace poco y no... En la castellana, seguro que hay mucha gente que se acuerda del House of Ming de hace un millón de años. Tiene un pedazo de cartel y no, cuando entras por la castellana en coche... Sí, pero en aquella época no existían chinos, en Donosti no había chinos. No, en Donosti no había. Ni en Ipuzcoa ni en Euskadi seguramente había un chino. Bueno, había uno, ¿eh? Sí. Una primera planta, yo recuerdo. Sí, jo. Un chino, sí. Y aquí yo era increíble. Y es verdad que esos recuerdos de esas cocinas exóticas que a mí tanto me gustan y a ti por lo que veo también te va el rollo este. Me encanta, me encanta. Del curry, de la canela... Bueno, todo, todo, todo. Cilantro, que a la gente le espanta. A muchos le espantan. ¿Te encanta o te espanta? A mí me vuelve loca. Bueno, nos vamos a currar un pollo al curry, ¿no? Con un arrocito así un poco exótico, ¿no? A ver. Tú me vas diciendo, aceite de oliva en el fondo porque vamos a hacer un arroz basmati guisado de una manera muy sencilla. Primero el arroz, ¿no? ¿Hacemos? Vale. Venga, en zanahoria, ¿no? Sí. En rodajitas. Exacto. Vale, dos dientes de ajo partidos en dos en el germen. Eso es, exacto. Bien, ¿no? Muy bien. ¿Cómo te gusta controlar ahí, como mirando y tal vez? Yo, si digo, la verdad, no le dejo a nadie en casa a cocinar. Ya, ya. Ya, ya. Ya voy yo. Voy yo. Hago yo todo. ¿Sí, no? Sí, de cocinar. Soy muy pesada para eso. Muy mandona. No, pero a los que andamos en la cocina nos gusta controlar todo. Ya, sí. Somos un poco pesados. Sí. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, esto de la ramita de canela que me ha encantado, ¿no? Sí, le suelo echar o ramita de canela o, si no, un poco más tarde, canela en polvo. En polvo, sí más. Sí, sí, y luego a veces rayo el toque, pero es más trabajo, pero zanahoria rallada. Qué rico. También le suelo. También, sí, sí, sin duda. Se hace más... Más rápido. Sí, sí. Y suelta el agua más fácil, ¿no? Exacto. Vale. ¿Ves? Técnicamente tú... No. Yo no sé si se hace más rico. Ya. Se hace más... Ya. Y luego el arroz basmati, que es un arroz de rango largo que es súper aromático. Sí. Y que, bueno... A mí no me gusta, solo así me gusta. ¿Sí? O sea, yo arroz basmati con tomate... Nah, no, horrible. ¿Verdad? No, 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 tampoco, no, no es verdad. El arroz basmati es un arroz. Sí, es eso, de cocina así exótica. Sí, con curry, con masala. Eso es. La masala, qué... Joder, restaurante hindú, en Madrid yo... Qué rico. Bueno, bueno, bueno. Y hace poco he visto un deportaje de cocina hindú en la tele y me ha entrado un antojo de... Ah, sí, yo no he visto. Sí, sí, de cocina vegetariana, curris, verduras, los chapatis, todas estas historias. Qué rico es todo. Qué rico. Los yogures, las salsas con yogur. Con pepino. Qué bueno, ¿no? Bueno, 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 bueno. ¿Y en Madrid tienes control tú? Armenio, un co... Mira, hay un restaurante Armenio en Madrid. Sí, ¿dónde está? En la calle Leganitos. Ah, sí, cuéntanos, sí. En la calle Leganitos. Es que lo que pasa es que no lo ves. ¿Ah, sí? Porque no, porque es un sitio pequeño de un señor que vino hace mogollón de años que era representante de actores. No fastidies. Pero sí, un tío muy curioso. ¿Y se contó el tío un restaurante? Sí, un restaurante Armenio, que es que está como a la mitad, a la mitad de la calle Leganitos, a la izquierda, subiendo. Y súper adictivo, ¿no? Y es una pasada. Súper adictivo. Y nunca hay una carta, te hacen ellos lo que, bueno... Lo que pueden, lo que saben. Una pasada, sí. Bueno, cubrir de agua. Sí. Voy a echarle un poquito más de sal porque le he hecho bastante agua. Sí, sal, sí. Y esto lo vamos a tener cociendo aproximadamente unos 10 o 15 minutos, ¿no? Hasta que se nos haga. Sí, yo lo voy mirando y cuando... Nos gusta cocinar a ojo, confiesa. Yo todo a ojo, te digo, ¿eh? Claro. Vamos, sí, sí. Es como se ha hecho toda la vida. Claro, es que nunca el arroz es el mismo, ni el agua, ni... Pues sin duda. Bueno, arroz en marcha ya. A ver, pues... Venga, vamos con el pollastre. Cuéntanos, además de estas pechugas, ¿qué más nos hace falta? A ver, las pechugas yo las suelo hacer, bueno, en tiras o... Sí, en tiras. ¿No? ¿Hacemos en tiras? Como quieras tú. En tiras. ¿Parton dos? Y luego, sí, las tiras hay que cortarlas, pero son muy largas igual, demasiado. ¿En ese sentido, así, te parece? Ah, muy bien. ¿Demasiado ancho? No, no, súper bien. Sí. Yo hago siempre, a veces hago cuadrados, a veces hago según el día. Según, ya. Y yo lo que hago es freír primero con un poco de aceite el pollo, sofreír un poquito así rápido y sacarlo. Sí, y ahí en ese aceite echo la cebolla. Vale, vale, o sea que utilizas cebolla picadita, luego almendras, también que veo por ahí, ¿no? Almendras, que lo suelo picar algunos, algunas almendras las pico. En el mortero. Sí, las machaco. Qué bueno. Para que coja más salsa, más consistencia. Ya. Y luego, a ver, le echo la cebolla, después le echo... ¡Le voy echando! Confisa, le echa lo que tienes en el armario. Exacto. Como hacemos todos, o sea. Claro, es que además siempre es... Hay pistachos, pistachos. Exacto. ¿No? Sí. Yo qué sé, hay nueces. Niñones, nueces. Claro. Me suelo echar también. Claro, claro. Orejones o menocotones secos o lo que tengamos. Un poco a mano. Sí, es que cuando te gusta la cocina al final, ¿no? Es eso, es improvisar un poco y vas. Y a veces unas cosas las pongo antes, otras después. Normalmente le echo después de la cebolla las pasas. Igual me dices, ¡qué locura! ¿Qué me te va a decir locura? Yo hago eso. El pollo con pasas es riquísimo. Eso. Y luego ya le voy echando las almendras, que se sofría. La leche de coco, que también es la clave de la historia. Es la clave, pero hay algunos que no les gusta, entonces nata normal. No, pero no tiene nada. Pero tampoco sabe tan fuerte. ¡Qué guau! Es súper aromática, además es muy sabrosa. Tiene una grasa muy rica. Sí, es súper rica. Y es verdad que la historia le da... Le da su... Su personalidad. Sí. Bueno, entonces el curry, el cilantro, la leche con las almendras, la cebolleta y las pasas. Eso es. Vale. Y luego el pollo cortado, como nos lo ponga el carnicero o si no en tiras o en tacos o lo que fuera. Así está perfecto. Vale. A veces le echo un diente de ajo así para que vaya cogiendo sabor. Sí, ¿no? También, pero bueno, pues eso. Depende. Y al arroz un poco de comino a veces también. Qué bueno el comino. Qué rico. Me encanta el comino. También. Tú me dices, ¿eh? Yo lo suelo hacer. Soy tu pinche, soy tu pinche, Márbara. No me atrevo, no. Vaya pinche que me ha tocado. Está con las ganas de coger la cuchara del comino. Me encanta. Está deseando. Venga. Es que no aguanto. Yo tengo que hacer, tengo que hacer. Los demás que limpien los platos. Claro. Pero yo cocinar yo. Jo. Qué rico el pollo, ¿eh? Sí, es así. Sí. Pues mira, yo un poquito más, pero poco más. Sí, que no se seque, ¿no? Claro. Vale. Luego se va haciendo con la, ¿no? Con la... Sí, con el resto de ingredientes. Entonces, tú como lo ves, ya está, ¿no? Yo lo veo ideal. ¿Lo he hecho aquí? Sí, sí. Venga. Uy, cuánto pesa este. Sí. Es bueno. Tenemos material. Material potente. Echa citito, venga. Y aquí no ha quedado aceite, sí, he hecho más, ¿eh? Venga, va. ¿Este? Sí, ideal. Bastante. Joder, cómo te gusta. Ahora puedes coger el mano del autobús, ¿eh? Ahora tú, va. No, 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 tú, tú, tú. Que no, que no, que no. Esta cebolleta la pochamos... Exacto. Más o menos durante cuánto tiempo. No sé, pues a ojo eso. Sí, por lo menos cinco, cinco o diez minutitos por lo menos. Sí, sí. Aquí, a este lado. Ideal. Yo no sé, yo que se vaya haciendo, ¿no? Ya. Depende. Igual está muy fuerte. Depende de la cebolla, de la aceite de oliva, depende de mil cosas. Claro, claro. Echa un poquito de sal que tienes ahí. Eso también para que... Venga, nos vamos a quedar aquí pochando la cebolleta entonces, ¿o qué? Claro, sí, porque es un ratito, ¿eh? Esto tarda un poquito, ¿no? Sí. Y luego iremos incorporando el resto de ingredientes, ¿no? Exacto. Le meteremos las almendras, que vamos a majar algunas en el mortero. Eso vamos a hacer. Le meteremos también las pasas, ¿no? Exacto. Un golpecito de curry. Eso es. La leche de coco. Y ya está. Y por último el cilantro. Y luego el cilantro le echo al final. Al final. ¿No? Sí. En el último momento. Bárbara Goenaga, súper crack. No es por nada. Nos vamos a montar el festival. Todo muy rico. Estoy encantada de que estés aquí, Bárbara. Pues yo estoy encantada de estar aquí. O más bien que venga gente así. Súper fan, súper fan. Joder. Digo, le voy a enviar un tuit a ver si se acuerda. Le voy a enviar un tuit. Seguimos, ¿eh? Bueno, Bárbara, sofrito ya bastante avanzado, ¿no? Ya está, ya está. Seguimos, ¿no? Venga, ¿cómo continuamos con la historia? Echamos pasas, ¿vale? Qué recas. Súper ricas. Te he visto que no has dudado, o sea, todas. Estilo Robin Food. Esta mujer me gusta muy bien. Ha echado todas las pasas. No voy a echar tres y todas. No, hombre, no. Si hay, se echa. Qué bueno. No, tampoco son tantas. No, la verdad que no. Y luego, almendras. 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 Así medio trituradas, medio no. Algunas. Vale, ideal. ¿Todas también? ¿Has hecho tú? Me encanta. Ha echado todo, ha echado todo. Me encanta. Es que menos no, ¿eh? Es que menos, la verdad que no. Yo le echaría más. Entonces, a veces le echo más. Bueno, sofreímos un poco, tal. Y nata. La nata, ¿vale? La leche de coco. Uy, la nata, la leche de coco. Bueno, y si la gente no tiene leche de coco, nata. Eso. Pero no, pero es con leche de coco, ¿eh? A veces es un poco difícil encontrar. Bueno, no, habrá ya no. En los locutores hay en todos los blogs. Eso te iba a decir. Sí. Y en tiendas de chinos y así. Sí, sí, sí. Leche de coco es importante que no sea dulce, ¿eh? Que sea leche de coco para cocinar salado. Es verdad, porque está la leche de coco y nata de coco. No, hay como dos. Sí, puede ser. Pero hay una que es dulce, que para estas historias no vale. O que luego te comes el pollo y está todo como demasiado dulce. Leña, ¿no? Un poco más fuerte. Y ya le echamos el curry. Vale. Y esto ya a gusto de consumidor, ¿no? Sí. Yo le echo un mogollón. Yo también. Hostia, me encanta el curry. Claro, ya que hacemos el curry, pues oye. Venga, leña. Que se note el curry. Sí, desde luego. Y a ver... Esto tiene que reducir un poquito todavía, ¿no? Sí, eso te iba a decir. Vale, venga. Un tiempito. Pues nada, pues nos tomamos un poquito de... Sí, vale. Yo creo que sí, que hay que tener paciencia, ¿no? Sí. Cuando esto esté bien reducido, lo que haremos será añadirle el pollo, ahora en un segundo, y por último el tirantro, ¿no? Y luego tenemos aquí el arroz basmati, que la verdad que es un espectáculo, ¿eh? Sí. ¿Eh? Qué rico, ¿eh? Joder, ¿va? ¿Por qué sale? Ya. Qué bueno. Huele a la India, nos encanta la cocina exótica. Nos encanta el pollo al curry, nos encanta que Bárbara Goenaga esté con nosotros. En un segundo terminamos el programa. No os mováis, porque si no, nos enfadamos. Ojo, ¿eh? No os mováis, porque si no, nos enfadamos. Vaya pinta tiene, ¿no, Bárbara? Pinta, sí. Joder. Una vez que la leche de coco ha reducido bastante y estaba cremosa, lo que has hecho es añadir el pollo. Sí. Y tenerlo como un par de minutitos, ¿no? Sí, un par, tres, cuatro, depende. Sí, el pollo suelta su jugo. Eso te iba a decir. Eso es. Y lo que hace falta es que se reduzca, ¿no? Sí, un poquito más. Pero tampoco mucho, ¿eh? Así, yo lo que suelo hacer es comerlo con el arroz. Y así el arroz tiene la salsa. Ya. ¿No? Si reduces más, no tiene. Vaya pájara estás hecha. Estoy en mi salsa. Ya. Y ahora, ¿qué? Y ahora, yo le... El toque perfecto. Sí, cilantro. Nos gusta el cilantro. Se sabe el metálico que tiene, ¿verdad? Sí, a mí me encanta. Y, jo, ¿sabes? Las alubias de Tolosa. Me fui a Puerto Rico y allí hacen habichuelas de estas... Sí, sí, los fijoles negros. De toda la vida son como las alubias de Tolosa. Sí, riquísimos. Con... Con cilantro. Qué bueno, ¿no? Que me dio una idea, me dio una idea, ¿eh? Sí, ¿no? Y lo suelo hacer a veces. Entonces, hay gente que dirá, ¡buah, qué sacrificio! Qué va, qué va, qué va. Buenísimo. Las alubias de Tolosa están ricas, como se han hecho siempre. Y también con cilantro y con chile. Pues allí es como... Es que son alubias de Tolosa con cilantro, lo que comen. Claro, claro. Pues ya está, ¿eh? Un poquito más igual. Venga, yo soy de echarle bastante. Sí, ¿no? Para que sepas. Sí, ideal. Así. Ya está. Ya está, ¿no? Ya está. Se aparta del fuego y listo. Con el arroz basmati tenemos aquí un súper menú, ¿eh? Joder, fíjate. Se ve. Junta, junta, junta. Aquí se ve todo perfecto. Fijaros. Lo que tú dices, hacer pocitos con arroz. Yo hago pocitos con arroz. Sí, ¿no? Pocito con arroz, colocar encima unos pedazos de pollo y... Eso, eso. Así, tal cual. Tal cual has dicho. Una buena botella de vino y a triunfar. También, sí, también. Bueno, estás ideal. Estás de foto, ¿eh? Coge la cuchara. Con cuchara y todo. Sí, me encanta. Eso. Oye, me nos han dicho que cuida con el... Con el micro que hace ruido. Nos han dicho que debes ir con los ojos cerrados y tal. O sea, que no quiero cerrar los ojos porque igual me enamoro. Sí, con los ojos cerrados mejor, ¿no? Sí, sí, mejor. Te enamoras más fácil. Sí. Qué mal. Bueno, vamos a la buena, Gabi. ¿Habéis visto? Con la cuchara en una mano y con las flores. Ah, vale, vale. Así, así. Yo creo que esto es tu vida. Qué bien, ¿eh? La flor y la cuchara de la cocina. Sí, la verdad es que... Hemos estado encantados de tener que ver en el programa. Súper bien. ¿Has estado a gusto? Muy bien, muy a gusto. ¿A que no mordemos? ¿Eh? ¿A que no mordemos? No, no, por ahora no. A ver cuando se corte la cámara, por ahora muy bien. Y además es divertido. Súper divertido. Nos gusta cocinar, nos gusta comer. Pero vamos, absolutamente. Y nos gusta lo auténtico. Sí. Viva Rusia. Viva Rusia. Viva los Guaynaga. Agur, hasta mañana. Y los de Jorge. Eso. ¡Viva Rusia!